Esta va con un dedicador especial para el ser más bello de la tierra A ti, mujer Es como un sueño tenerte junto a mí, amándonos Porque si Dios te creó a ti y me creó a mí, realmente ha sido una fortuna encontrarte Encontrarte entre tantos tiempos y espacios y ser lo que siempre imaginé Porque yo quiero ser en tu vida algo más que un instante Algo más que una sombra y algo más que un afán Quiero ser por siempre una huella imborrable, un recuerdo constante Y una sola verdad Y una sola verdad Porque yo quiero ser en tu vida algo más que un instante Algo más que una sombra y algo más que un afán Quiero ser por siempre una huella imborrable, un recuerdo constante Y una sola verdad Y una sola verdad Realidad de amor Te amo Gracias por existir Gracias amor Amor Realidad de Fred Ruiz Gracias amor 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 Gracias por ver el video